Quiero me tú, papi, quiero me tú Cuando mi amor, dime quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tú, papi, quiero me tú Cuando mi amor, dime quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo un momento En que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Caleando tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me tú, papi, quiero me tú El tiempo, el viento, que me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol Sin miel Hey na, hey na Caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Beligroso Caliento, 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 cal